Y por un bolso de música, el primo Cuando apenas ser un jovencito, mi mamá me decía Mira y quito un amor, pronto has de encontrar No la busques, hijos muy bonitos, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que yo amaría? Me miró y luego se sorrió No la busques, hijos muy bonitos, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Y puro veneno, ¿cómo podría? Cuando apenas ser un jovencito, mi mamá me decía Mira y quito un amor, pronto has de encontrar No la busques, hijos muy bonitos, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que yo amaría? Me miró y luego se sorrió No la busques, hijos muy bonitos, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Cuando apenas ser un jovencito Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor